un saludo cordial a todos en esta oportunidad explicaremos cómo crearnos una cuenta en gmail para ello primero deberemos ingresar a la página web de gmail haciendo un clic en el buscador ingresaremos a su sitio web como se puede apreciar nos da información acerca de lo que es un correo gmail que es una aplicación de su gratuito para poder crearlo simplemente debes dirigirnos en el botón que dice crear una cuenta para este caso nos pedirá que ingresemos nuestros nombres un nombre de usuario y una contraseña una vez que hemos ingresado la primera secuencia de datos nos pedirá estos siguientes datos para reforzar el acceso a nuestra cuenta como un número de celular para poder recuperar la contraseña o un correo alternativo que tengamos para poder recuperar si en caso nos olvidamos la contraseña de acceso una vez rellenado estos datos presionaremos el botón de siguiente como hemos ingresado un número de teléfono para validar nuestra cuenta nos dará una opción de que nos envíe un código de verificación a nuestro celular hacemos clic en el botón de enviar si deseamos que sea este proceso o ahora no para este caso haremos clic en ahora no posteriormente podremos hacer esa validación nos dan los términos y condiciones de uso de una cuenta en gmail que podemos dar una breve revisión sobre acerca de las aplicaciones la personalización entre otros la información que va a recuperar hacemos clic en acepto y esperamos a que se cree la cuenta una vez que hemos completado esta información se nos aperturará la página de inicio de nuestro correo electrónico en gmail en la cual nos darán un breve recorrido de algunas características que han sido actualizadas últimamente así como también el acceso a las diversas aplicaciones con las que vamos a poder contar ahora ya que tenemos una cuenta en gmail bien muchas gracias por su atención hasta una nueva oportunidad